Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Ella es Lili, yo soy Cristian García y vamos a ver cómo hemos hecho una foto y cómo la he editado y todo esto. Dentro intro. Vale, lo primero de todo, vamos a importar las fotos. Me voy a fotos. Vale, importo todas las fotos y ahora ya veremos qué es lo que quiero y qué es lo que no quiero, cuál voy a editar y cuál no. En este caso solo editaré una concretamente. Vale, nos vamos aquí a filtro clasificado y vemos cuáles son las fotos que nosotros hemos seleccionado y cuáles queremos editar. Vale, lo primero que voy a hacer es seleccionar concretamente la foto que voy a editar. Como veis tengo todo el Lightroom recién formateado, o sea, no tengo nada porque el ordenador es nuevo y no tiene nada totalmente. Entonces, me voy al apartado de efectos y le voy a dar aquí un poco de borrar neblina, así conseguimos un poco ver lo que es la foto. Vale. Entonces, una vez hecho eso, me vengo aquí a exposición, le pongo un poco más de exposición, pero no tanta porque no estaba muy bien expuesta. Sube un poco de contraste porque al... esto ya que este efecto de aquí nos lo ha dado el prisma, me pasé metiendo el prisma y entonces tapó un poco su cara. Entonces, de esta forma conseguimos arreglar un poco esos fallitos, ¿vale? Voy a subir un poquito, bajo un poco de altas luces. Esto lo suelo hacer normalmente yo así por manía ya. Prácticamente bajar un poco de altas luces, subir negros y bajar altas luces y subir sombras. Vale, ahora nos vamos al momento de curva de tonos, ¿vale? Pintamos aquí para poder coger la curva como yo quiera y hago ahí tres puntitos. Subo esto para darle fade. Fade es el efecto este rollo vintage. Mirad lo que... lo que hace es que las sombras las convierte un poco en gris. Voy a bajarle un poco los blancos porque mirad el efecto que se consigue. Lo que conseguimos es que el blanco no sea tan blanco y sea un poquito más grisáceo también. Vale, nos venimos aquí a la curva de tonos en el color rojo. Hacemos otra vez tres puntitos. Vamos a hacer siempre tres puntitos. Yo por lo menos los hago. A veces pongo alguno más pero para ajustar más esto. Aquí lo que podemos hacer es subir o bajar. A mí me suele molar bajar porque se consigue que las sombras... Esta parte de aquí es la parte de sombras, la parte de medios y la parte de altas luces y blancos. Pues así conseguimos que las sombras se hagan verdosas, que es el complementario del rojo. Suelo subir un poquito aquí para que se haga un poquito más rojo las altas luces. Volvemos a hacer lo mismo con esto de aquí. Subimos un poquito aquí teniendo un poco de cuidado. Bajamos un poquito de aquí. Mirad lo que ocurre si lo subo. Si lo subo se convierte en verde y si lo bajo se convierte en un poco más rojo. Entonces así me gusta. Y finalmente vamos al del color azul. Le subo un poquito aquí y también le subo un poquito de aquí. Me gusta. Nos vamos al siguiente apartado. El color verde a mí no me mola normalmente nada. En plan... Así pues como es este de aquí. ¿Vale? Entonces lo que voy a hacer va a ser convertir el verde en amarillo o naranja. Simplemente nos vamos aquí en HSL en tono. Lo que vamos a hacer es que sea más verde o naranjita. Y vamos a ver qué es lo que va ocurriendo si vamos tocando esto. Esto lo quiero así más naranjita. Pero quiero como está. Esto también. Yo creo que va a quedar prácticamente todo como está. El azul lo convertimos en aguamarina. Me mola mucho siempre... Quizás no tanto porque es bastante exagerado. Pero digamos que el aguamarina con el naranja renta muchísimo. A mí por lo menos. Aquí vemos que con este color le cambiamos un poco el color de los labios. Eso no. Lo vamos a dejar como está. ¿Vale? Me vengo aquí en saturación ahora. Y como el azul es demasiado azul voy a bajarle un poquito de saturación. Quizás al naranja... No, al naranja lo dejo como estaba. En un principio esto es como va quedando el asunto. Dividir tonos. Aquí lo que hacemos es cambiar el tono de las altas luces. ¿Vale? Quizás un poco rosita pero voy a bajar bastante de saturación. Y en sombras voy a subir así un montón para ver cómo queda. Pero lógicamente no va a quedar así. Y lo veo rosita. Yo estas fotos las veo así. Bueno, no. Vale, pero ahora me vuelvo aquí a saturación en este. Y le voy a desaturar un poquito. Ahora hago CTRL-ALT-C en Windows. Copio los ajustes. Y me vengo por ejemplo a esta foto. Y hago CTRL-ALT-V. Vemos que los colores son exagerados en este caso. Debe bajar el contraste. En este caso hay que bajarle el contraste y quitarle el borrar niebla. Porque si no queda bastante feo. A lo mejor lo podemos subir un poquito para que se contraste un poco más. Y en contraste también vamos a subir aquí. Pulsamos en el candadito para que se mantengan las dimensiones originales del recorte. Y prácticamente sería eso. Quizás, a ver, creo que el rosita de... Bueno, magenta, rosa o lo que sea. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo y... ¡Hasta la próxima! Ya sabéis, si llegamos a... Os lo voy a poner un poco más difícil de lo normal. 700 likes, hago otro vídeo de edición. Venga, ahora sí que sí. ¡Hasta la próxima!